Ahora, venga. Hola, mi nombre es María María García y es una carreta en la que he querido representar el misterio del Nuevo Mundo. En ella, en su interior está la cara de un indígena y en la parte de fuera he hecho agua y tierra. He querido decir con eso que detrás de lo que todo el mundo conoce hay secretos y lugares que todavía quedan por conocer. Y en la parte superior he representado los tres barcos que navegaron junto a Juan Sebastián del Cabo.